son mis golpes el que está más largo es el macho el que se ve más grande ese que viene ahí y la que se quedó atrasito es la hembra el que anda por ahí es una hembra de pescola de espada pero como es hembra no tiene la espada en la cola solo los machitos la tienen y eso es todo por hoy